Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 10 de agosto. Tenemos premios de inicio de sesión dobles con estos materiales, gasto total gastando diamantes y también gasto total gastando diamantes podrán obtener estos materiales. En el Easy and Check In podrán obtener estos materiales. Luego tenemos selección mágica, aquí pueden obtener estos materiales utilizando diamantes. Último día de este evento. Luego tenemos el Frisbee, realizando giros de Frisbee podrán obtener estos materiales. Y en la recompensa de objetivo podrán obtener estos materiales realizando cierta cantidad de giros de Frisbee. Al realizar giros de Frisbee también podrán obtener puntos. Y aquí tenemos una clasificación, tienen que realizar 7000 puntos para ingresar en la clasificación. Y podrán obtener estos materiales. Luego tenemos las actividades, realizando estas actividades. El consumible gastando diamantes. El de recarga, recargando diamantes. Y puntos totales también recargando diamantes podrán obtener estos materiales. Luego tenemos Hot Sale. Tienen que recargar diamantes y comprar con diamantes para poder obtener estos materiales. Luego tenemos el millonario con 10 intentos gratis que pueden utilizarlo. Y para obtener estos materiales también pueden comprar dados. Luego tenemos la recompensa de objetivo. Realizando cierta cantidad de vueltas a lo que es el millonario podrán obtener estos materiales. Y luego tenemos Winter Party. Aquí tienen que recargar diamantes y podrán obtener de recompensa diamantes. Así que nada gente, eso es todo lo que viene para mañana 10 de Agosto. Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario. Y nos vemos. Chau chau. Chau. Chau.